Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir ¡Veieras路 a la Ciudadanía! ¡Veieras por verinde! Gracias por ver el video.